Hola, ¿qué tal? Les saluda Lola Hernández. Bienvenidos a nuestro espacio Un Reencuentro con los niños. Es un espacio creado para difundir conocimiento y entendimiento sobre la educación y el desarrollo de los niños. Hoy vamos a estar entrevistando a una súper maestra que me encontré por ahí, por casualidades de la vida, que dicen que las casualidades no existen. Quédate con nosotros, que hoy platica con nosotros Cristina Velasco Esteban, y estaremos conversando sobre el tema No hay alumnos difíciles, hay diferentes maneras de aprender. Así que le doy la bienvenida a Cristina. Cris, gracias por estar conmigo. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a tu programa y encantadísima de estar con vosotros. Gracias, Cris. Y les voy a comentar, Cristina es maestra de educación primaria, ¿es correcto, Cris? Sí, soy profesora de educación primaria, llevo en esta profesión casi 20 años y fue totalmente vocacional. Lo pensé desde chiquitita, lo sentí y tengo la grandísima suerte de dedicarme a ello. Y quiero decirles a los que nos están escuchando que a Cristina la descubrí a través de una presentación que dio en un video en YouTube y cuando yo la escuché hablar, realmente me conecté con lo que estaba hablando. Me cautivó la manera en la que expresaba su salón de clases, expresaba de sus alumnos, de las emociones de sus alumnos, y eso me hizo buscarla por cielo, mar y tierra, y la encontré al otro lado del continente. Además, Cristina tiene una historia de vida, una historia de su infancia, que le voy a pedir que nos comparta un momento, porque eso nos va a dar una muy buena referencia de cómo ella llega hasta este punto, compartiendo con sus alumnos los que comparte, desarrollando en ellos las habilidades emocionales que deben ser desarrolladas para convertirse en mejores seres humanos. Cris, cuéntanos un poquito sobre esa vivencia tuya durante tu infancia. Bueno, pues yo nací con un problema de corazón, con una cardiopatía congénita, y esto me hizo los primeros años de escolaridad tener que faltar mucho por operaciones y demás. La cosa fue que cuando yo llego a 1º DGB, el proceso de electroscritura no lo tenía adquirido, y entonces tuve que perder un curso, tuve que repetir el curso. A mí esto en cierta manera me marcó, porque yo era una niña muy responsable, quería esforzarme, pero también toda esta experiencia me llenó de mucha sabiduría, porque despertó en mí la vocación de ser profesora. Tuve una maestra muy buena en primero, y yo quería ser como ella, yo quería transmitir a los niños, pues que todos son importantes, y que todos son válidos, y que todos pueden hacer cueste más o cueste menos, y yo creo que a lo largo de mi carrera me ha llegado mucho la experiencia de pensar que el aprender por los niños muchas veces no es fácil aprender a leer o escribir, porque yo lo he vivido, y que al final todo se consigue trabajando con ayuda, con esfuerzo. Yo terminé magisterio, hice pedagogía, y bueno, pues he hecho otras cosas relacionadas con la educación, mindfulness y demás, y estoy súper agradecida de poder hacer lo que me gusta, y de toda la experiencia que he tenido a lo largo de mi vida en todo este sentido. Perfecto, Cris. Hace un par de días tuve una conversación contigo, y me mencionaste una frase que yo te dije que iba a utilizar el día de hoy, y lo voy a hacer. Y me dijiste, no hay niños con problemas, hay niños con dificultades, y me encantó esta perspectiva sobre las dificultades que nuestros chicos tienen en las clases. ¿En qué momento tú llegas a concluir que no son problemas, que en realidad son dificultades? ¿De dónde surge esta frase? Bueno, pues cada niño tiene una necesidad en la clase. Tú ves el primer día a tus niños, y ves que todos tienen unas características, unas cualidades, y también tienen unas dificultades. En ningún momento es un problema, ni una enfermedad. Que yo he tenido niños que me han dicho, me han dicho en mi casa que como soy TDAH, tengo una enfermedad. Bueno, no es una enfermedad, es una dificultad. Y no estás solo, estamos aquí padres, profesores, para ayudarte a que puedas aprender igual que el resto de niños. Y de eso se trata, de poder ayudar y darles las herramientas para que el que necesita una ayuda específica, aprendan igual que el resto. Ahora, Cris, acabas de mencionar a un estudiante con trastorno de atención e hiperactividad en tu salón de clases, y seguramente te topas con muchos a lo largo de tu ciclo escolar o de tu carrera. ¿Cómo ayudas a estos niños que vienen muchas veces con una mala reputación, entre comillas, y vienen con una mala reputación de casa porque probablemente en casa están teniendo muchos problemas de comportamiento y enfrentamientos con los padres de familia, precisamente porque estos chicos tienen sus dificultades y quizá en casa no se saben atender de la manera que ellos lo requieren. ¿Cómo ayudas a estos niños en el salón de clase a modificar sus comportamientos? Bueno, lo primero es que hay que apoyar al niño en todo momento. Todos los niños quieren agradar, quieren aprobar, quieren sacar buenas notas. Cuando no lo hacen es porque hay algo detrás que les dificulta. Entonces, tenemos que darles esas herramientas. Entonces, a los niños primero que son más inquietos o que les cuesta mantener la atención, lo primero que hay que darles dentro del aula es una responsabilidad para que ellos vean que son capaces de hacerlo. También hay que darles un espacio de tiempo de que se puedan mover el que es más inquieto. Tú no puedes tener en una clase a un niño una hora sentado sin poder hablar con el compañero. Entonces, el trabajo cooperativo, que es trabajo en grupo, donde ellos pueden trabajar grupos de tres, de cinco niños, pueden ayudarse a hacer los ejercicios, todo esto es controlado. Hay un encargado, un moderador que va dando el turno de palabra y el niño que tiene esa dificultad se siente igual de protagonista que los demás. Eso a nivel de sus compañeros. Luego, por supuesto, en el aula hay que darle espacio. Pues yo cuando les veo que ya están, que les cuesta mantener la atención, que no paran quietos, les digo, mira, cariño, vete al patio, te das una vuelta, el primer día me miran como diciendo, ¿qué me está diciendo? Pues sí, te vas, te das una vuelta, corres por el patio y luego vienes. O te vas al baño, te lavas la cara o simplemente les mando un recado, me lo invento. Mira, vete, por favor, a segundo D y le das esto al porno. Y ya vienen de otra manera, vienen ya más tranquilos, pero les has dado un respiro de poder moverse. Y en todo momento ellos tienen que saber que tú tienes confianza en ellos, que se tienen que sentir queridos y apoyados. Y hay que trabajar mucho el trabajo de clase con los compañeros, que ellos también consigan aceptarles porque son niños más difíciles a la hora de relacionarse, suelen tener conflictos en el patio, pues porque son impulsivos, porque no escuchan, porque quieren tener razón. Entonces hay que pararse y decirles, vamos a ver cómo ha pasado, cuál es el problema, cómo lo has solucionado, de cuántas maneras podemos solucionar este problema, cuál crees tú que es la mejor. Bueno, pues si hay que pedir perdón al compañero, se pide, no pasa nada, nos damos un abrazo, nos perdonamos y retomamos. Pero sobre todo, sobre todo el niño se tiene que sentir querido, aceptado y que no le pasa nada raro ni nada extraño, sino que simplemente pues tiene una dificultad como el que tiene una dificultad en lectoescritura o como el que necesita un apoyo en cualquier otro ámbito. Súper, gracias por esos datos. Espero que todos los que nos están escuchando estén tomando nota. Y yo quiero preguntarte algo, Cris. Nosotros hablamos sobre reconocer las emociones de los niños y darles valor, aceptarlas, reconocerlas. Pero muchas veces para los adultos es muy difícil aceptar o reconocer o querer dar apoyo a un chico cuando está teniendo un berrinche, cuando está teniendo una crisis, cuando está siendo agresivo, cuando está siendo violento, cuando está con comportamiento rebelde. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué están manifestando los chicos, Cris? ¿Y cómo manejar estos problemas de rebeldía? Bueno, no problemas, estas escenas de rebeldía, de agresión, de frustración. Yo lo que aconsejo a los padres y a los profesores, sobre todo a los padres, es que observen a su hijo. O sea, un niño cuando está gritando, cuando está pataleando, cuando está nervioso, vamos a observarlo. ¿Está contento? No. Hay que ver cómo podemos calmarle. Hay niños, porque son todos distintos, que les viene muy bien el abrazo, el que les des una caricia, no pasa nada. Y ya cuando esté tranquilo, se habla con el niño. Hay otros niños que es mejor dejarles, darles su espacio, que al contrario, el contacto físico en ese momento lo toman como una acción. Entonces, lo mejor es agacharse a su altura, mirarles con cariño. Te puedo ayudar. Es difícil, ¿eh? Yo entiendo que para los padres, cuando un niño tiene una rabieta, es complicado, pero muchas veces es mejor darle espacio para luego ya nosotros poder intervenir y luego ya sí hablarlo. ¿Qué es lo que ha pasado? Es importantísimo que el niño se dé cuenta de dónde le ha venido el enfado y darle pautas para que la próxima vez lo pueda solucionar de otra manera. A ver, ¿cómo podíamos haber reaccionado ante esta situación? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de romper a llorar o pegar al compañero o tirarte al suelo me lo hubieras dicho? O sea, ellos tienen que ver que muchas veces tienen que comunicar lo que les pasa para que nosotros les podamos ayudar. Ahora, tú me dices que en el salón de clase utilizas la técnica, o no sé si se llama técnica o no, de mindfulness. Conozco yo un poco al respecto. Muchos de los que nos están escuchando quizá conocen, otros quizá no conocen. Nos puedes decir brevemente, Cris, ¿de qué se trata esto y cómo utilizarlo en el salón de clase? Pues mira, mindfulness es ser consciente del momento presente, sin juzgar si es bueno o malo lo que está pasando. Simplemente soy consciente. Muchos padres me vienen a mí, me venían y me decían, vamos a hacer mindfulness con los niños en el colegio. Qué bien, van a estar callados, no se van a mover. Error. No es eso el mindfulness. No es para que el niño esté callado, no se mueva y me deje tranquilo. Si no es para ayudarle a que tenga atención plena a lo que está pasando y sea consciente. Esto se trabaja a partir de las prácticas de la atención a la respiración y con eso conseguimos una atención plena, con ejercicios de prestar atención a la respiración. Lleva mucha práctica, pero al final el objetivo es que tengamos conocimiento y control de las emociones que tenemos en ese momento. Desarrolla la empatía a la larga, mejora la atención muchísimo, disminuye el estrés y tenemos una actitud más positiva ante la vida que nos hace más felices. O sea que aunque el fin del mindfulness es no voy a hacer mindfulness para estar tranquilo, no. Pero al final sí vas a conseguir llevar una vida más tranquila, aceptarte más, ser más consciente y ser más feliz. En el colegio, ¿cómo lo hemos practicado? Bueno, pues les enseñamos a practicarlo a partir de la respiración con ejercicios. Utilizábamos lo que llamamos la campana, que marca el silencio y cómo vamos cogiendo el aire y soltando a la vez que solamente tendemos a la respiración. Y luego yo les daba pequeñas meditaciones donde ellos podían meditar con la respiración y les ayudaba a superar situaciones. Por ejemplo, en los exámenes, les leía una carta donde les iba diciendo que respiraran, que fueran conscientes de cómo se sentían, si sentían ira, tensión. Podían soltarlo, que se visualizaran cómo estaban haciendo el examen bien, que estaban tranquilos, que estaban conscientes de lo que estaban haciendo, que todo iba fenomenal. Que luego se visualizaban cómo dejaban el lápiz, cómo había terminado y lo habían hecho fenomenal. Bueno, el programa de Mindfulness llegó a mi colegio gracias a una experta que se llama Victoria y nos lo trajo al colegio, nos dio una formación a un equipo de profesores y luego lo pusimos en práctica con ella dentro del aula y fue una maravilla. O sea, los alumnos, yo notaba cómo se iban transformando con los meses, cómo ellos mismos en situaciones concretas me decían Cristina, estaba en el patio, me he enfadado con un compañero, le iba a pegar y entonces he hecho las tres respiraciones profundas, pero al final le he pegado y yo le decía, no pasa nada, cariño, lo has intentado, hay que practicar más, tú acepta que estás enfadado, no pasa nada y poco a poco, con mucha práctica, conseguirás que pase. Entonces, al final tienes un control de las emociones bastante importante. Cristina, ¿cuántos...? Y voy a utilizar la palabra problemas porque, bueno, a los adultos a veces nos gusta hablar de problemas. ¿Cuántos problemas de disciplina han podido evitarse con este programa en la escuela? Yo no sé si ustedes han observado un antes y un después de cuando comenzaron a implementar este programa en la escuela o tú en tu salón de clases. Pues mira, yo he observado así a primera vista niños bastante compulsivos a la hora de estar en clase, mucho más calmados, mucho más atentos, porque claro, también les vas dando pistas, o sea, yo estoy dando clase y les digo, chicos, atención plena, cuerpo atento, que es como el lema para hacer mindfulness, y ya lo voy metiendo. Entonces sí que he visto niños mucho más atentos, niños mucho más tranquilos, en situaciones de estrés he visto niños que han conseguido tranquilizarse, niños con un nivel casi de rasgos de depresión, uno en concreto, cómo fue siendo consciente de por qué estaba triste, de qué le venía a mí, esto me pareció impresionante, y cómo al ser consciente de lo que le ponía triste, fue capaz de aceptarlo y poco a poco fue desapareciendo. Claro, yo creo que este programa es uno de esos programas que puede servir. Me atrevo a decir a muchos de nuestros chicos y adultos a dejar incluso medicamentos como antidepresivos, ansiolíticos, quizá algunos de problema de ansiedad, no de ansiedad, sino de atención, quizá no todos, pero yo estoy segura que este programa, la implementación continua de este programa en las vidas de un niño, de un adolescente, de un adulto, puede marcar la diferencia entre llevar una vida plena, en donde seas capaz de dejar los medicamentos, si es que ahora eres dependiente de ellos, o seguir estancado en donde estás. Así que me parece fantástico esto que están haciendo Cristina. Y yo quiero hacerte otra pregunta, porque estuvimos platicando también hace un par de días, y hablamos de una situación que realmente se torna compleja en casa, las tareas. Para muchos padres de familia, el momento de hacer tareas se convierte en una pesadilla. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿qué herramientas, qué consejos les puedes dar a los padres de familia, especialmente aquellos que tienen dificultades para que los chicos se sienten a hacer sus deberes? Bueno, lo ideal sería que los niños no dudan de deberes. En el colegio, quizás el que tiene más dificultad en una cosa como método de entrenamiento, que pudiera trabajar en ello durante 10-15 minutos, pero solamente en aquello donde tiene la dificultad. Pero como la realidad no es así, los deberes, lo más importante es que ellos lo toquen como una forma de repasar lo que se ha visto en clase, y que sea eso, no como una carga. Entonces yo a los padres les daría como pautas, primero que creen en casa una rutina, que sea llegar, merienda, me siento y pongo a hacer los deberes. Que sea siempre en el mismo sitio, que el niño tenga su espacio, su mesa, su lugar de trabajo, que todo el material esté ya organizado en la mesa, porque si no, ya me voy a sacar punta, me voy un momento al baño. No, primero se hace todo lo que se tenga que hacer de merendar, descansar, lo que sea, baño, y luego ya me pongo de verdad a hacer los deberes. Entonces tengo el material en mi mesa preparado para que no haya excusa. Yo siempre aconsejo empezar por aquello que cuesta más, que es más dificultoso o apetece menos hacer. Siempre, si hay deberes de lengua o de mates, pues siempre, ay, pues empiezo por lo demás, que me gusta más. Pues no, lo vamos a hacer al revés, porque ahora estás fresco, que acabas de descansar de merendar, y luego ya, como al final, haces la parte de los deberes que es más sencilla o te gusta más. Luego ya, también dependiendo de la dificultad del niño, hay niños que hacen los deberes en 10 minutos y se acaba, y hay otros que, me cuentan los padres, que están toda la tarde, eso es un horror y no se puede permitir. Entonces a este tipo de niños hay que ayudarles. En esta tarea no están solos, somos un equipo y les vamos a ayudar. ¿Cómo? Pues se puede poner un reloj, se les puede dar pautadas los ejercicios o las tareas que tienen que hacer, vamos a hacer primero esto, tú lo haces, te pongo el reloj a ver cuánto tardamos, podemos poner al lado del ejercicio el tiempo que hemos tardado, nos felicitamos si hemos tardado poco, o si hemos tardado demasiado, vamos a intentar al siguiente hacerlo un poquito más atentos, sin distraernos. Eso es una pauta bastante buena que funciona muy bien, sobre todo para los niños que tienen déficit de atención, el reloj les motiva mucho porque ellos quieren superarse al mismo. Todo lo que sea utilizar colores a la hora de estudiar, colores, hacer esquemas, subrayar con colores me refiero, hacer esquemas, todo masticárselo un poco, dárselo fácil para que no sea un horror, sino simplemente un terminar de asentar y de repasar. Y luego se me ocurre, también mando para los niños que tienen dificultades retroescritoras, que eso les da mucha dificultad en el resto de asignaturas porque es todo comprensión. Un buen método es grabarles la lección. A estos niños, a los que tienen dislesia me estoy refiriendo, sobre todo a estos niños estudiar una lección ya en un sexto de primaria, incluso un quinto y en secundaria, es un horror porque no entienden lo que leen. Entonces, si un adulto les puede grabar leído lo que tienen que estudiar, les ayuda muchísimo, muchísimo. Y es una tarea mucho más fácil. Ahora, perdón, en este caso específico, disculpa que te interrumpa, esto que estás hablando de grabar la lección, ¿estás hablando de que sería la maestra o alguien en la escuela que grabara la lección? ¿O que el padre le grabara en voz alta una lectura que tiene que hacer? No comprendo bien. O clarifícame un poquito más. Me refiero, vamos a ver, en clase, los temas se tienen que haber dado, leído, explicado, trabajado muchísimo. Y si se le ha dado en clase un esquema que es lo que hay que hacer, fantástico. El problema es cuando ese niño llega a casa y se tiene que enfrentar con un tema de historia, denso, largo, que empieza a leer y es tanto el esfuerzo que requiere para leer que no puede estudiarlo, porque ya ha perdido mucho tiempo en enterarse de lo que pone. Si un adulto que hay en casa, puede ser mamá o papá, se lo lee, se lo graba leído para que él lo pueda escuchar varias veces, le facilita muchísimo el poder memorizarlo, que es a lo que me estoy refiriendo, o a poderlo explicar con sus palabras, que es lo ideal. El esquema le va a venir muy bien y todo. Yo entiendo que estos niños tienen una dificultad añadida. En el colegio no la tienen porque se lee con ellos. Se lee en alto, se les lee, lo lee otro niño, lo lee el profesor, pero es en casa cuando ven el texto que se tienen que estudiar, que se les hace, claro, pues un horror. También hay programas informáticos que meten el texto y se lo lee. A estos niños trabajar con una tablet también les ayuda a la hora de escribir. No cometen tantos errores al escribir. O sea, todo lo que sean recursos y ayudas para darles, para que esa dificultad no se note y les facilite. Y no sea un horror el estudio, sino una herramienta para la vida, para aprender y para la realidad. Pues fantástico. Ahora, Cris, en ocasiones los padres de familia, cuando nos sentamos a hacer tareas con los chicos, sobre todo estos chicos que son un poco más inquietos y se comienzan a mover y se mueven en la silla y se paran y se sientan y se hacen para atrás en la silla y bajan un pie y suben el otro y están con la mitad del cuerpo afuera y la mitad del cuerpo adentro. Y la tendencia del adulto siempre es siéntate bien. Si no te sientas bien, no vas a poder trabajar. Y tenemos a estos chicos sentados, aún con el reloj que tú me estás diciendo, por ejemplo, de esto del manejo del tiempo que me parece fantástico, pero ¿cuál es la recomendación para estas intolerancias a veces de los adultos con estos chicos que no pueden permanecer sentados? Pues cuando la dificultad es esa la inquietud. Si los deberes son 10 minutos o un cuarto de hora, sí se le puede pedir que esos 10 minutos o ese cuarto de hora esté sentado. Pero cuando la tarea es más larga, para un niño que tiene tanta ansiedad, el estar completamente bien sentado y bien puesto le supone un esfuerzo que de verdad no somos capaces nosotros de entenderlo porque no nos ha pasado. O sea, yo no he tenido esa dificultad de hiperactividad, pero solamente observarles, observar a vuestros hijos. El que no tiene las uñas comidas tiene roto los botones o porque es tanta la ansiedad que tienen que es un estrés para ellos el permanecer sentados. Entonces, yo aconsejo que según que tarean les pidan que estén bien sentados o no. No es lo mismo una tarea de escribir que ahí sí sé que hay que exigirles. El niño intenta estar sentado, ponte bien, recto, coge bien el light, pero una tarea de preguntarle la lección, el niño puede estar de pie paseando por la habitación y le estás dando un desahogo o si es preguntarle las tablas, puede estar de pie, puede estar moviéndose, no hay problema. O sea, dependiendo de qué tarea sea, se puede intentar intercalar sabiendo siempre y siendo consciente que su dificultad es esa, el permanecer quieto y ya está haciendo un gran esfuerzo. Me imagino que sí. Este mismo chico inquieto que no se puede quedar sentado en el salón de clase, ¿cómo apoyarlo? Porque ahí hay muchos chicos que lo están mirando, que están observando si él se para, si él se sienta, si él se hace para un lado, para el otro y además de quizá representar una distracción para otros alumnos, pues representa una distracción para él mismo, ¿cómo poderlo manejar dentro del salón de clase cuando la maestra lo que quiere es continuar con la lección y este chiquitín parece que comió lombrices vivas por la mañana? La verdad que desde la mesa del profesor y moviéndote por la clase se observa mucho más de lo que ellos son conscientes. A veces la inquietud que tienen es verdad que no les dejas. Entonces yo cuando es un momento de explicación sí que les digo mi amor déjame terminar y ellos lo entienden, lo entienden perfectamente, ellos son totalmente conscientes y además es que no quieren molestar, es que es una inquietud que les supera pero ni mucho menos quieren fastidiar la clase, ni molestar, ni hacerte daño, ni mucho menos ser observados por el resto. Entonces yo lo que suelo hacer es les digo eso, les digo espérate un momento mi amor que terminamos esto y ya te dejo que te levantes. Otras veces paso por su lado, hablo con ellos, les digo ¿qué tal? ¿cómo vas? ¿te está costando? ¿buena letra? O venga, lo puedes hacer un poquitín mejor, está final pero puedes hacerlo un poquitín mejor. Una caricia en el pelo, un... Mira, levántate por favor y tírame esto a la basura. Ya se ha movido. O sea, todo lo que sea que ellos se sientan queridos y que tú les apoyas, eso ya es una ayuda, una sonrisa, un guiño de ojo también en plan ¡eh! Ya te estás pasando de inquietud entonces ya se sientan bien, son muy conscientes y estos niños cuando tú les tratas, de verdad, cuando tú les hablas del cariño desde el corazón, ellos quieren hacerlo bien, quieren portarse bien, lo que pasa que no, quieren, y además ¿qué es portarse bien? Es que eso sería otro debate, ¿qué es portarse bien? ¿estar sentado y no moverse? Eso es imposible en un niño, o sea, portarse bien no es estar quieto, es que tú te puedes mover y ser un niño educadísimo. Yo he tenido niños CDHs educadísimos y a la vez muy, muy inquietos y cada vez que tú le regañas le supone una humillación entonces se puede regañar o se puede avisar y avisar con un guiño es decirle cariño te están viendo todos que estás tirando el suelo siéntate ya y es que lo pillan y no le has dicho nada simplemente le has guiñado al ojo para recordarle cómo hay que estar o al que está totalmente inatento que lo que tienes de fide atención que eso es casi peor porque pasan desapercibidos y cuando te quieres dar cuenta si no has observado no han hecho nada pues también pasar y una sonrisa una caricia cómo vas venga cariño no te dispistes es lo justo para darle el toque de atención desde el amor y que el niño pueda seguir trabajando y no se sienta mal es que hay que intentar que estos niños no se sientan mal porque ellos no quieren hacerlo hacerlo mal ellos quieren hacerlo bien definitivamente que no quieren fíjate Cris yo también fui maestra por 15 años y la última parte de mi carrera como maestra estuve trabajando con alumnos de preparatoria que no sé cómo en España le digan creo que es bachillerato no sé cómo le llamarán pero bueno eran alumnos entre 17 16 y 18 años tenía de esos grandes adolescentes en donde ya algunas cuestiones de disciplina se tornan un poco más complejas sobre todo cuando pues vienen ya con sus hábitos de toda la vida ¿no? entonces para mí a veces era un reto los chicos que platicaban toda la clase los que hablaban demasiado era una cuestión muy compleja muy muy compleja porque en lugar de tener esta hiperactividad de estarse moviendo en el asiento tenían la hiperactividad de estar hablando y obviamente al hablar pues están quitando su espacio de atención a todos los que estaban a su alrededor yo te puedo decir lo que yo hacía en aquel momento que yo lo que hacía era caminar mucho entre las filas porque obviamente yo trabajé en un sistema educativo público en donde todo era sumamente clásico y era difícil implementar nuevas metodologías entonces todo era el clásico salón de clase todos sentados en filas y bueno este estilo antiguo en donde cada uno se enfoca en hacer lo suyo y te callas guardas silencio pones atención y trabajas yo lo trataba de hacer dinámico pero en ocasiones para muchos chicos era muy complejo entonces yo me paseaba constantemente por entre las filas aunque casi me tropezaba con todas las mochilas tiradas pero cuando tenía los chicos que platicaban mucho pues yo iba y me paraba al lado de ellos sin decir nada solamente me paraba al lado de ellos y desde ahí dictaba la clase a un pedacito de la clase y ya ellos me volteaban a ver y sonreían y bueno ya sabían a lo que me estaba refiriendo y todos lo sabían pero yo nunca les decía guarda silencio o nunca les ponía evidencia porque yo sabía que para los jóvenes era muy difícil ser puestos en evidencia ya de por sí están en evidencia están hablando y todo mundo sabe que son ellos entonces yo me paraba solamente al lado de ellos y a veces volteaba a ver su trabajo que tenían en el escritorio y les preguntaba si todo estaba bien si tenían alguna duda si me decían que no bueno me movía del asiento pero ya para ellos representaba lo mismo que decirles mi vida guarda silencio por favor porque o hablas tú o hablo yo entonces cómo manejar eso en el salón de clase esta es la manera en la que yo lo hice en los últimos años con mis alumnos de preparatoria me funcionó bastante bien la realidad es que me funcionó muy bien pero en ocasiones es demasiado sobre todo con los que son muy platicadores muy bien pues mira yo te voy a decir que yo soy amante del trabajo cooperativo el trabajo cooperativo a mí me ha ayudado mucho a solventar este tipo de dificultades en el aula el trabajo cooperativo significa que tú te colocas en grupos empiezas con grupos de 3 luego grupos de 5 y el aprendizaje lo van a hacer en grupos es otra forma de aprender y otra forma de trabajar entonces la dinámica de la clase cambia completamente ahora no va a haber silencio primero tú explicas y luego ya se ponen a trabajar cada uno del equipo tiene un rol que se va cambiando según van pasando los días para que todos puedan ser partícipes de uno de los roles pues hay uno que es el que da el turno de palabra otro es el moderador otro es el que apunta y así cada uno tiene su función dentro del equipo y todos son importantes ¿qué ocurre con esto? que es una maravilla porque lo que consigues es que ellos entiendan además les encanta que hay momentos en la clase que sí se puede hablar a un volumen además lo vas viendo cuando ellos atenden a hacer trabajo cooperativo tienen un volumen de voz medio se acostumbran a no gritarse que en primaria terminan gritándose pues como ya es una cosa habitual trabajar en grupos ya hablan a un tono normal no hay gritos y entonces como ahí tienen un espacio de hablar en la que todos dan su opinión todos se apoyan hablan cuentan explican entonces luego en los momentos en los que tú estás explicando no te cuesta tanto que estén en silencio también depende del día y del niño pero a mí me ha funcionado bastante bien y luego a mí también me ha funcionado el hablar de forma individual con el niño que suele ser el que el que habla y distrae y hace que los demás se metan en esa técnica de me distraigo no escucho le llamo aparte cuando ya termina la clase oye mira quiero hablar contigo y le digo la verdad le digo que a mí me molesta que no que no escuche que interrumpa que si hay algo que yo le puedo ayudar que porque lo hace y la verdad que también me funciona muy bien y se lo digo desde el cariño o sea les digo mira de verdad es que yo lo que quiero es que tú estés atento que escuches que sé que es difícil que a veces el tema no es que más te apetece pero 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 hacerlo porque es por tu bien y la verdad que eso funciona muy bien y responden muy bien y se comprometen y yo he tenido chavales de de casi boicotear la clase y cambiar la actitud y ser respetuosos callados y y funciona entonces todo ayuda todo ayuda si definitivamente que todo ayuda y hablar con ellos ayudo muchísimo lo hice por mucho tiempo con ellos y este y funciona funciona muy bien me contaste la última vez que hablamos Cris que tú en ocasiones das tutoría a niños por la tarde me imagino después de la escuela y por ahí me me contaste una anécdota de un chiquito que tiene que está diagnosticado con trastorno de atención e hiperactividad y cómo cómo te va con estos chicos cómo te fue con este chico cómo te va en sus tutorías bueno las tutorías las hacemos todo el colegio son las clases de pensar entonces ahora mismo no recupo bien la anécdota que te conté porque te he contado tantas que ahora mismo no caigo pero en las clases de pensar alucinas porque tú les planteas problemas en los que ellos tienen que pensar cómo se puede solucionar cómo entonces nada se plantea un problema en grupo ellos ellos hablan de cómo pueden solucionar ese problema entonces se dice cuál es el problema de cuántas maneras lo podemos solucionar y cuál de todas ellas es es la mejor y entonces se pone en práctica esto es un programa que se trabaja en mi colegio y lo hacemos todos nos dieron la formación y funciona muy bien entonces te das cuenta de lo hábiles que son de cómo piensan de cómo responden y que se les ocurren mil soluciones que a ti no se te hubieran ocurrido hasta a veces aciertan cuál es la más apropiada otras veces hay que dudarles un poquito más pero salen cosas muy positivas y muy buenas y esto les ayuda muchísimo sobre todo a la hora de relacionarse de tener empatía y de tener educación en valores que hoy en día es súper importante formarles como personas para que estén bien preparados para enfrentarse a la frustración para ser buenas personas y para ser eficaces en la vida me alegra que hayas mencionado ese programa de pensar porque estaba a punto de pasarse el tiempo y que yo te preguntara al respecto porque la realidad es cuando me lo describiste me pareció fantástico creo que una de las situaciones que estamos atravesando en este momento tanto los adultos como los adolescentes y los niños es precisamente eso que no sabemos pensar en las en las diferentes alternativas para solucionar un problema y muchas veces pensamos que una situación difícil que tenemos es binaria o se resuelve de esta manera o se resuelve de esta manera o bueno de plano no se resuelve entonces no exploramos más allá de las posibilidades que existen de solucionar un problema y los niños son fantásticos para eso pueden darte las soluciones más más lógicas pero que nadie se imagina ¿tienes alguna anécdota que recuerdes de estos de estos problemas o de estas situaciones que les dan para pensar o para resolver que nos puedas compartir? mira por ejemplo una vez que les planteé un problema de una niña que tenía que ir al supermercado en bicicleta y en el último momento decide no ir y entonces me empezaron a decir pues no ha ido con la bicicleta porque no le han dejado o por qué se ha puesto a llover y no eran capaces de adivinar les íbamos diciendo no esa no es y al final pues ya la respuesta correcta es porque no es apropiado ir al supermercado con una bicicleta y en ese momento no caían no caían cuál era la respuesta pero luego tienen de verdad unas salidas y unos recursos exquisitos o sea son super sabios y te dejan con la boca abierta muchas veces generalmente los niños nos dejan con la boca abierta recuerdo que me comentaste la anécdota de una pequeña que parece que estaba muy enojada o como que constantemente se enojaba y le ayudaste a reconocer su enojo algo así me acuerdo bien y que finalmente ella logró controlar eso fue en las clases de mindfulness ella me decía que se enfadaba mucho y que no sabía cómo podía que no le gustaba estar enfadada y se enfadaba muchísimo constantemente y además la decía si se enfadaba cuando venía del patio tan enfadada no era capaz de superar este enfado con el mindfulness ella fue capaz fue consciente de que muchas veces se enfadaba con cosas que no tenían importancia la mayoría y que cuando ella aceptó que se enfadaba y que no pasaba nada porque yo le decía que no pasa nada que te enfades cuando ella ya fue consciente y superó que que se enfadaba y que tenía ese carácter pues poco a poco dejó de enfadarse y fue una niña mucho más alegre empezó a tener un montón de amigas que antes siempre andaba por el patio sola porque claro como tenía carácter y se enfadaba tantísimo todo era motivo de disputas de problemas pues al final estos niños se van quedando solos entonces hay que ayudarles pues ella fue consciente de de que se enfadaba mucho y que no pasaba nada si lo aceptaba y así poco a poco dejó de enfadarse ella sigue enfadándose pero ya no es como antes se la ve de otra manera se la ve contenta feliz eso es fantástico fantástico esa historia me encantó me encantó y Cris ya para ir sintetizando todo lo que hemos estado escuchando contigo yo te quiero hacer una pregunta y esta pregunta obviamente la vas a contestar desde tu experiencia profesional y de tu experiencia de vida pero como tú le hablarías a un grupo de maestros que que les dirías sobre el papel trascendental que tienen los maestros en la vida de un estudiante bueno pues nuestra actitud es importantísima porque puede marcar a un niño para toda la vida para bien o para mal como a mí me marcó una profesora que yo tuve buenísima que yo la veía que era una entrega un darse al alumnado y me hizo sentirme tan bien que yo quise ser como ella a mí me marcó para bien pero puede puede ser que un comentario que le hagas a un niño le puede herir firmemente y puede pensar que no es capaz de aprender o que no se le da bien algo entonces cuando porque somos humanos y podemos cometer un error cuando podemos decir algo a un niño que no es totalmente adecuado no pasa nada se le pide perdón mira me has pillado nervioso me has pillado enfadado no es cierto tú vales muchísimo y hay que intentar sobre todo trabajar con los niños desde el corazón desde el cariño que sea totalmente vocacional y hay que formarse hay que formarse o sea hay que estar preparado para todos los niños requiere mucho trabajo requiere mucho esfuerzo pero te llega a tu clase un niño Asperger pues hay que trabajar leer informar trabajar con el departamento de orientación dejarse orientar recibir pautas estar continuamente abierto a aprender y sobre todo darles muchísimo cariño y estar abiertos a los padres y estar conscientes de que somos un equipo que todos todos padres profes y alumnos somos un equipo acabas de mencionar algo muy importante Cris que es el trabajo en equipo y cuando tienes un chico que tiene un reto muy específico por ejemplo el caso del trastorno de atención e hiperactividad el Asperger quizá el autismo y muchos otros la dislexia muchos otros retos significativos que existen hablaste de trabajo en equipo cuál es la importancia de ese trabajo sobre todo con los padres de familia cuál es el rol de los padres en este equipo con la escuela qué aportan los padres aportan todo aparta aportan muchísimo o sea yo siempre que los padres voy a escuchar su preocupación su angustia muchas veces vienen que quieren que tú les digas cómo poder ayudar a su hijo entonces tienen un papel muy importante ellos buscan asesoramiento también a veces es duro conciarse o entender que tu hijo tiene una dificultad a estos padres hay que ayudarles hay que darles tiempo hay que comprenderles y sobre todo pues darles las herramientas para poder ayudar a este niño en casa con los deberes con el comportamiento con todo y sobre todo escucharle y si en casa están trabajando con ese niño con un profesor particular con un psicólogo externo al colegio con un logopeda con lo que sea es bueno que haya también conexión con el cole porque entre todos podemos ayudar muy mejor a ese niño y saber qué estás haciendo tú desde casa qué está haciendo el colegio qué está haciendo orientación qué está haciendo el logopeda externo todo eso es importantísimo y sobre todo escucharse y entenderse porque al final lo que todos buscamos es que ese niño aprenda y sea feliz sobre todo que sea feliz eso es lo más importante Cris muchísimas gracias por todo lo que nos dices se nos acabó el tiempo y sé que no nos quedó tiempo para hablar qué decisiones tomar cuando un niño tiene que repetir un año escolar ya no tuvimos tiempo pero vamos a tener que invitarte nuevamente porque hay mucho que hablar sobre lo que ocurre dentro de un salón de clase y sobre lo que ocurre entre la relación de la maestra los alumnos los padres de familia y el resto del personal que está también en la escuela ha sido un placer conversar contigo Cristina gracias por aceptar nuestra invitación muchísimas gracias a vosotros un saludo enorme a todos y agradecidísima de que hayáis contado conmigo muchas gracias gracias a ti Cristina esta es Lola Hernández en un reencuentro con los niños los espero en nuestra próxima transmisión que también vamos a tener una invitada que no se la pueden perder y los invito a escuchar el resto de nuestras entrevistas a través de los podcast que tenemos en mi canal de YouTube pueden visitar mi página www.lolahernantes.org gracias y nos escuchamos muy pronto